En el programa de hoy vamos a hablar específicamente de los accidentes automovilísticos en la vía pública, que de todos los accidentes son los más graves de todos, los de mayor mortalidad y los que dejan las secuelas más graves. Hoy voy a mostrar imágenes muy crudas, muy violentas. Quiero conmoverlos, quiero sacudirlos, porque para poder disminuir el altísimo índice de mortalidad accidentes que hay en la Argentina, hay que hacer un cambio muy, pero muy grande. Para empezar con esto, primero les voy a enseñar cuál es la manera más segura de viajar en auto para los chicos y para ustedes. Para poder entender por qué se producen los accidentes y son tan graves para la gente, tenemos que entender qué es la inercia. Una manera sencilla de entender la inercia es que un auto en movimiento le transfiere a sus ocupantes la energía que él está generando al andar. Entonces, un bebito de 5 kilos de peso que está viajando en el asiento delantero, en un choque frontal a 40 kilómetros por hora, se convierte en 50 kilos de peso. Todos los bebés menores de 4 meses deben viajar en el asiento trasero, en el asiento de seguridad del auto. Los asientos de seguridad para los bebitos menores de 4 meses tienen un ángulo especial que debemos respetar y pueden ir mirando hacia atrás. El asiento delantero es peligroso para los bebés aún en el asiento de seguridad. Los bebés mayores de 4 meses y más o menos hasta el año, año y medio, pueden viajar en el asiento de seguridad mirando para adelante. El asiento de seguridad debe ir firmemente atado, no debe moverse y la T, el cinturón que se le agarra por delante, debe estar bien firme. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted al asiento de seguridad del auto que tiene, lo usa siempre o lo usa casi siempre? Porque hay muchos papás que cuando hacen viajes cortos les resulta más fácil llevarlo a upa en el asiento de adelante o en el asiento de atrás. Cuando usted lo usa casi siempre, está aumentando el riesgo de accidentes. Y otra pregunta. ¿Usted leyó las instrucciones de uso de la silla? Porque si usted se fija, en el respaldo tiene distintas posiciones para el cinturón de seguridad, lo mismo que el enganche en la parte de abajo. Estos elementos son seguros si son utilizados como el fabricante los diseñó. Si usted lo usa de otra manera para la que fue diseñado, no va a ser un elemento de seguridad. Entonces, utilice el manual, léalo, y se va a dar cuenta que usted estaba poniendo en riesgo a sus hijos. Los mayores de dos años deben viajar en el asiento atrás con el cinturón de seguridad puesto. El cinturón de seguridad debe ir colocado sobre la pelvis del niño, no sobre el abdomen, porque los huesos de la pelvis están preparados para soportar el peso o el golpe de un accidente. En cambio, si el cinturón de seguridad se corre hacia adelante, se puede producir lo que se llama el traumatismo por el cinturón de seguridad, porque nada detiene ni a la hebilla del cinturón ni al cinturón mismo de poder lesionar los órganos internos del niño. Voy a darle unos consejos que si usted los utiliza va a disminuir al mínimo la posibilidad de accidentes para usted y para toda su familia. Pero estos consejos los tiene que seguir siempre, no a veces ni cuando le resulte fácil. Siempre. ¿Cuáles son estos consejos? Siempre utilice el cinturón de seguridad. Respete y haga respetar las normas de tránsito. No beba y conduzca. Los niños deben viajar siempre en el asiento trasero. Los bebés deben viajar en silla de seguridad. Lea las instrucciones del manual de la silla de seguridad. Maneje prudentemente. No lleve artículos grandes o pesados en la luneta trasera. En un accidente estos aumentan su peso y pueden producir lesiones graves. Haga revisar los frenos, dirección y neumáticos de su auto frecuentemente. Si maneja una camioneta, los niños no deben viajar en el compartimento trasero. Haga revisar los frenos. El color de la silla de la silla de la silla. Gracias por ver el video.